Música Estamos aquí en el pantano de Cijara Madre mía Con el amigo Marcial Martí para los joven Y nada, como Dios nos trajo al mundo Estamos a una temperatura cojonuda Cero grados Esto tiene una pinta que vamos a sacar en dos cifras Aquí, pero ya Vamos a ello Música 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 Música